Buenas noches, nos encontramos en un nuevo programa de Mujeres y Ciencias junto a la destacada neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini, ganadora del premio Nobel de Medicina y además destacada por su labor político y social. Buenas noches, doctora Levi-Montalcini. Nos gustaría empezar sabiendo sobre el experimento que la llevó a ganar este importante galardón. Para esto primero es importante situar a nuestro público que usted viaja a Estados Unidos en 1947 por una beca que le otorga la Universidad de San Luis. De acuerdo a esto usted continúa con unas investigaciones que inició en su país natal que es Italia y con estos antecedentes me gustaría que nos contara en qué consistió el experimento que la llevó a su premio y además cuál fue el aporte a nivel médico. Bueno, el experimento principalmente consiste en la extracción de células nerviosas de tejidos embrionarios de pollo en los cuales se veía su desarrollo a lo largo del crecimiento. Notamos que muchos de ellos morían y que no eran viables, por lo cual nosotros nos comenzamos a cuestionar por qué sucedía eso. Mediante cierto análisis de ello, logramos pensar que había un factor de crecimiento de estas células. Si estas células morían era porque faltaba ese factor. Y ese factor consideramos que es la hormona de crecimiento neuronal. Bueno, esta hormona que permitió el premio de Nobel es importante actualmente porque ayuda al tratamiento de problemas de degeneración del tejido nervioso y de la célula con la finalidad de regenerar las células nerviosas. ¿Por qué decidió estudiar los embriones de aves y no, por ejemplo, tejidos ya adultos de otros animales? Bueno, la decisión de considerar pollo en el experimento fue porque yo ya había iniciado experimentos con ellos cuando analicé el sistema nervioso de los vertebrados. Y sí tenía conocimiento de cómo funcionaba el sistema nervioso en ellos, entonces era más fácil partir desde ahí mi investigación. Todo lo que nos ha platicado hasta el momento con respecto a sus investigaciones se puede inferir que finalmente significan una mejora en la calidad de vida o un aporte a investigaciones que vayan en esa línea de investigación. Con respecto a esto, nos gustaría que nos comentara cuál es a su juicio el rol que cumple la medicina en la actualidad. Bueno, la medicina como ciencia está en pro de la sociedad y por lo tanto debiera responder a las necesidades que la quejan. Creo que actualmente se está manipulando la ciencia de mala manera como son los trabajos con genética y todo eso que no hace posible un curso natural de la vida. Principalmente creo que la vida tiene su curso y deberá respetarse. Ahondando más en su rol como mujer y como científica, nos gustaría que nos contara finalmente qué significa para usted comenzar sus investigaciones en un contexto político de Segunda Guerra Mundial. En una Italia donde, por ejemplo, reprimían y perseguían a los judíos y teniendo en cuenta que usted tiene ascendencia judía. De acuerdo a esas limitantes, dentro de su contexto, ¿cómo usted logra llegar al avance científico? ¿Cómo es el descubrimiento de la hormona del crecimiento de las células neutras? Ah, en ese entonces cuando estudié, en la carrera éramos solo 7 mujeres y 340 hombres. Sí, había una presión social que me impidió estudiar de forma normal, además de la presión familiar que mi padre no quería que estudiara. Tengo esa presión social y en el momento de la guerra me limitaron más a estudiar. Por ser judía y las leyes impartidas en la Segunda Guerra Mundial no me permitieron estudiar, trabajar ni nada. Por lo tanto yo creé mi propio laboratorio de forma particular y hice mi experimento ahí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero agradecer su disposición y también que nos contara sobre sus aportes científicos, pero también sus aportes a nivel social y que nos contara sobre su pensamiento. Dejar los invitados para un próximo programa de Mujeres y Ciencias. Tengo los invitados para el Consejo Sociales. Hasta el próximo programa de Mujeres y Ciencias. ¡Gracias!